Con dos metros dieciocho es el luchador más alto del mundo. Peleando en el K1 y en las artes marciales mixtas, se ha enfrentado a los más grandes luchadores. A pesar de sus limitaciones técnicas, el coloso coreano es el luchador más peligroso del mundo. Choi Hong-man nació el 30 de octubre de 1980 en Jeju, Corea del Sur. Debido a su singular físico, de niño sufrió burlas, lo que forjaría un carácter reservado y tímido. A temprana edad, el joven Choi comenzó a practicar un estilo de lucha coreano, que más tarde lo llevaría a practicar kickboxing. Choi había encontrado una actividad en la que sacar partido de su increíble físico. Con dos metros dieciocho de altura y casi ciento cincuenta kilos de peso, los promotores del K1 se fijaron en él. Choi debuta con victoria, derrotando por KO al japonés Wakashoyo. Luego derrota a otro japonés, Akebono, para finalmente proclamarse campeón del K1 World Grand Prix de Seúl, tras derrotar a Kernoshin. Unos meses más tarde, el 14 de junio de este año 2005, vence por KO al norteamericano Tom Howard en el K1 World Grand Prix de Hiroshima. Tras una nueva victoria ante Akenovo, se enfrenta al todopoderoso Bob Sapp, al que vence por decisión mayoritaria. El 19 de noviembre del año 2005, llega su primera derrota en el K1. Choi Hongman pierde ante el histórico luchador de K1, Remy Bonjansky, por decisión unánime. Tras regresar a la senda de la victoria, el 3 de junio del año 2006, vence por decisión dividida, nada más y nada menos que a Semishil. El coloso coreano, demostraba que era mucho más que un simple reclamo publicitario. El 30 de julio de este mismo año, vuelve a derrotar por KO a Kebono. El 30 de septiembre del año 2006, en Osaka, Japón, Choi Hongman se enfrenta a otra leyenda. El francés Jeroen Levaner. Levaner que ganó el combate declaró, es peligroso, sus rodillas ya están casi al nivel de mi cabeza. No es humano, pero es un buen tipo y me gusta. Es muy fuerte, quizás el más fuerte en K1, y tiene huesos duros. Cuando lo pateé, me lastimó la pierna. Estoy seguro de que con más experiencia, en dos años nadie podrá noquearlo. El coloso coreano, también probó suerte en las artes marciales mixtas. Choi debutó con victoria el 31 de diciembre del año 2006, tras derrotar por KO a Bobby O'Logun. Tras regresar al K1 en el año 2007, en donde obtiene tres victorias y dos derrotas, un ante Mígdimó y la otra de nuevo ante Jerón Levaner. El 31 de diciembre del año 2007, regresa a las artes marciales mixtas, para enfrentarse nada más y nada menos, que ante el último emperador, Fedor Emelianenko. Choi pierde por su misión, ante el que para muchos es el más grande luchador de la historia de las artes marciales mixtas. El 29 de septiembre del año 2008, Choi Hongman regresa al K1, para enfrentarse a Bar Harí. El coreano pierde por KO. Para unos meses más tarde, el 8 de diciembre, perder de nuevo ante Ray Sefo, esta vez por decisión unánime. Choi decide cerrar el año enfrentándose en artes marciales mixtas, al legendario Krokop. El coloso coreano pierde por KO. En el año 2008, el ejército coreano lo reclama para cumplir el servicio militar, pero Choi fue declarado exento, por problemas de visión, debido a un tumor cerebral, que fue extirpado unos meses más tarde por cirugía. Convertido en todo un fenómeno mediático, Choi siguió peleando, tanto en artes marciales mixtas como en K1. El 24 de septiembre del año 2016, se despediría de las artes marciales, perdiendo ante Mittimo. Para el 6 de noviembre de este mismo año, despedirse también del K1, con una derrota ante Sushi Peng. Era el adiós definitivo del coloso coreano. Choi Hong-man tiene un grupo musical junto a Kwon Shung-hee, la bella y la bestia. El coloso coreano que pudo entrar recientemente en prisión por problemas de impuestos y que vive actualmente en Japón, apareció en una famosa serie de la televisión japonesa. Así como en diversos programas de televisión. Incluso estuvo a punto de enfrentarse en un ring ante el histórico jugador de la NBA, Shaquille O'Neal. Más allá del show, más allá de su capacidad como reclamo publicitario, Choi Hong-man fue un tremendo luchador, que cosechó importantes éxitos en el kickboxing. Nunca reulló a ningún rival, enfrentándose a los mejores. Este es el legado de Choi Hong-man. Esta es la leyenda del coloso coreano. Ah, no. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!